Hola, ¿qué tal? Soy Ciar Silvestre de Internet Práctico para Pequeñas Empresas con Grandes Ideas. Hoy vamos a conocer una forma de ver esos tuits de gente que está cerca de nuestro negocio y ver un poco lo que están hablando. Es una buena forma de obtener información y a lo mejor incluso puede ser que podamos ver esas tendencias o lo que están buscando, gracias a Twitter. Bueno, podemos poner aquí el nombre de nuestro negocio con esa localización que ya tendríamos en Google Maps y podemos ver que al tener esta extensión de Hotsuite, pues vemos un complemento añadido aquí a Google Maps que es tuits cerca de aquí. El complemento lo podéis instalar directamente aquí en extensiones, configuración, extensiones y aquí una vez instalado os aparecerá, la podéis tener habilitada dentro de esa opción del navegador para que os aparezca aquí este símbolo de Hotsuite, Howlet que se llama, para poder ver esos tuits cerca de vuestros negocios. Aquí podemos ver como al pinchar en ese complemento, pues nos aparece una ventana y en esta ventana podemos ver aquí esas personas que están escribiendo en Twitter a un máximo de 500 metros. Entonces es una buena forma de saber lo que se está diciendo incluso si somos un bar o un restaurante podríamos estar viendo esos tuits que está escribiendo la gente dentro de nuestros negocios. Así que una buena forma de conocer más información acerca de los usuarios que están cerca de nosotros a través de Twitter. Bien, espero que os haya gustado y que si os ha parecido interesante el vídeo pues que le votéis con un pulgar hacia arriba. Muchas gracias y hasta otro vídeo.